Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. El Banco Unión sufre otro desfalco. El jefe de operaciones de la agencia de Zaguadero, acusado de sustraer 1.6 millones de bolivianos, se encuentra detenido. Se descongelan las regalías de Incahuasi para Santa Cruz. El gobernador cruceño Rubén Costas dio la noticia y arremetió contra el MAS. El presidente Morales suspende el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. El mandatario manifestó que en la próxima gestión nuevamente retornará. Después de que se desestimara la denuncia contra el fiscal Oscar Vera por la difusión de un audio, los demócratas anunciaron que acudirían a otras instancias. Médicos y enfermeras determinaron paro de 24 horas para este lunes. Rechazan la destitución de Carlos Nava. Dan plazo de una semana para que sea restituido en su fuente laboral. Se suspende la audiencia para modificar medidas cautelares. El abogado del alcalde titular confirmó que solicitarán que a José María Leyes se le restituyan sus derechos laborales. Revocatorio para los 11 concejales de Quillacoyo. Los promotores aseguraron que se superó el número de firmas. Entregaron 510 libros al tribunal electoral. La situación del río Rocha es crítica. El asambleísta Freddy González además denunció que prolifera la espuma como señal de alta contaminación por la descarga de aguas residuales. Sube el precio de la harina. Comerciantes aseguran que el incremento es de 50 bolivianos. El quintal costaba 160 y ahora se comercializa a 210 bolivianos. Se juegan los partidos de ida de la semifinal del campeonato de la liga. Vilsermann visita San José este domingo y en La Paz se disputa el clásico paseño. Boda real en Inglaterra este sábado. El castillo de Windsor se blinda para la ceremonia del príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle. Boda real en Inglaterra este domingo.